presentamos el editorial hoy titulado asalto por adelantado el colegio médico dominicano junto a 53 sociedades médicas anunciaron la realización de una asamblea nacional para discutir sobre los honorarios que les pagan las ars por los servicios que les prestan a los pacientes dicen que no es justo que tengan 14 años recibiendo los mismos honorarios y que se han cansado de solicitar al consejo nacional de la seguridad social que sean revisadas las tarifas de los médicos y que no los escuchan amenazaron con paralizar los servicios de salud en el sector privado eso forma parte del vía crucis por el que tienen que atravesar los asegurados y es que la seguridad social en la república dominicana es una forma de asalto que se cobra por adelantado hasta el próximo comentario